El temor de los vecinos continúa, porque ha llovido toda la noche y durante toda la madrugada, según nos informan. Por eso, como primera medida de seguridad, han puesto estos sacos de arena. Pero, el verdadero peligro se encuentra más arriba. Allí también si seguían, nos íbamos a ir donde sea, porque íbamos a esperar. De repente pasa, baja el guay, como uno también, ¿no? Pido a Dios para que no pase, no por mí, sino por todos. Porque esta zona es de riesgo, es una zona peligrosa. Acá ha pasado tres huaycos, el 2008, el 2012 y el 2015. Pidiendo, por favor, que limpien este material. ¿Sabe por qué? Porque este material, todo lo que viene con fuerza, con el agua, esto lo va a arrastrar. Y puede hacer que llegue a las casas de los vecinos. Hemos llegado a la parte más alta de la quebrada, Caroso. Como vemos, todavía hay gran cantidad de piedras, de lodo. Y es el temor de los vecinos, porque incluso como ha llovido toda la noche, todo está húmedo. Esto podría deslizarse y ocasionar una nueva tragedia. Esta es una de las dos mallas que han construido para evitar, pues, que se cae un huayco, que contenga la gran cantidad de piedras que descendieran y que no llegue hacia la parte donde están las viviendas y que podría afectar a todas las familias. ¡Gracias!